¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora tenemos 3 de Gold y nos falta 1 de Iron Para el cual tenemos que hacerlo a la de ya Vamos a buscar a Iron por aquí Vamos a alumbrarnos por aquí un poquito Vamos a bajar un poco más A ver si encontramos El famoso Este es Gold Y la verdad por ahora no lo puedo picar Pero el Iron si lo puedo picar y es muy importante parece Ok, tenemos que regresar a base Vamos a regresarlo Vamos a hacer las primeras misioncitas nada más A ver, a probarlo un poco nada más Eso es lo que quiero hacer ahora mismo Solamente probar a ver que tal está Si alguno ya ha jugado esto anteriormente O es alguna continuación de algún juego antiguo Me pueden decirlo porque la verdad es que no tengo ni idea La verdad A ver, ya estamos en la base Y ahora Ahora estamos en la base ¿Qué tenemos que hacer? Aquí tenemos análisis y datos Tenemos operaciones mineras Túneles personales Ya estoy en la base A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos Moneditas para hacer intercambios y cosas ¿Qué es esto? Nos dice que regresa a la base Pero es que ya regresé Vamos a volver a ver si fue que no lo cogió A ver, a ver Ok, regresamos a la base Vamos a depositar Es que no sé si tengo que depositarlo ¿Qué tengo que hacer? Vamos a venir por aquí Hola Joder, esto es Iron Ah, se puede coger y todo Genial Se pueden comprar picos y todo Mercado Se pueden craftear cosas Mira, antorchas Ah, genial Marques Bien Ok Regresa a tu base Ya estoy en mi base ¿Qué se supone que haga ahora? Vamos a echar un vistazo A ver si Es algo que tenemos que hacer No, aquí no podemos hacer nada Vamos a mejorar algo por aquí A ver Coste No se puede hacer nada A ver, aquí Coste No tenemos el material ¿Qué tenemos que hacer entonces? No tenemos de eso tampoco El túnel cuesta demasiado A ver ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hmm Dice que regresemos a la base Vamos a coger estos minerales que están por la base Porque podemos tener alguito Y eso siempre está bien A ver Excelente Pues la verdad es que no sé qué hacer ahora Porque tengo bastantes minerales A ver ¿Qué necesitamos para esto? No tenemos ese material todavía Touch to collect No tenemos nada para colectar todavía Esto se puede Um Para esto necesitamos 3 de silver No tenemos todavía Uno de iron y 3 de coal Supongo que eso es lo que tenemos que hacer Y a ver ¿Y qué hacemos aquí ahora? Produce coal coins Unlocked in pick Ok, perfecto ¿Y qué se supone que haga? Me monta aquí Recolectamos moneditas solamente de esto Bien Vamos a minear entonces Así que está bugeando un poco las misiones Así que vamos a minear un poquito más Que se puede A ver Vamos allá Vamos a bloquear esto por aquí Y vamos a Allá Ya les digo yo Vamos a hacer nada Un poquito de minería nada más A ver A ver ¿Qué tal se nos da? Vamos a buscar minerales bastante chéveres Mine 25 de gold Y si no me equivoco Por aquí Deje un poco de gold Aquí abajo Míralo Que aunque Es Le es lejos Esto es un experto Supuestamente Follow me No sé si me lo dice a mí Pero yo estoy aquí ocupado Déjame tranquilo Y yo quiero coger el gold Vamos a cogerlo Y tenemos ahí un poquito de gold Mira Vamos a coger de este material también Cogemos la piedra Ok No estaban hablando conmigo Perfecto Vamos a coger más materiales de estos Cuidado ahí Que no sé si A esto baja más No lo sé Estamos ahora mismo en una mina Así que vamos a evitar Meternos muy Meternos así de profundo Porque esto puede ser Muy peligroso Así que vamos a bajar por aquí Madre ¿Y esto? Estoy dando experiencia Con los demás de la base Interesante Interesante Regresa a la base Sí, sí Ya lo sé Aquí ¿Qué tenemos por aquí? Esto es todo nuevo Así que quiero ver Mejorar el pico Puedo hacer un Iron Pickax 6 de 6 de oro 6 de hierro Perdón Y 3 de coal De hierro tengo 3 De coal tengo 2 Así que vamos a buscar Más materiales por aquí Mira Aquí es un buen sitio Parece que esta zona Nadie la ha explorado todavía Vamos a explorarla Aquí A ver si encontramos Un poquito más De materiales Para mejorar el pico A ver Por aquí bajando Ahí estamos ¿Qué es esto? Ah, más carbón Bien Carbón necesitábamos A ver Cuidado Sube por aquí Piquemos para acá Piquemos aquí Obviamente Esto al ser Roblox Es un poco Complicadito Pero me gusta Como lo han hecho La verdad Podrían hacerlo Mucho más complicado Vamos a hacer Unas antorchitas Mira que bien El problema Es que ahora No sé Cómo Cómo ahora La pongo Eso es lo que No tengo idea Ahora A ver Venimos acá Picamos 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 Y bajamos Para aquí Uh, ¿qué es esto? Ah, es el borde ¿No? Vamos a ver Si encontramos Un poquito más De materiales Si no Vamos a dar Un regresito A la casa Vamos a echar Un vistacito A lo que podamos Hacer por allá Cuidado En esas trampas Que son Son para hacer Intercambio Vamos a regresar A la base Que hay cositas Por hacer Bien, bien, bien Bien, bien Pues me parece Un juego bastante Interesante Obviamente Me gustaría Que todo Funcionara Correctamente Pero no Es así Así que También tengo esto Ah, podemos Construir Y todo Ok, mira Uh De esto Necesitamos Para hacer algo Una mejora Una mejora Se hace con esto Con zafiros Así que O sea Ya 25 Experiencias Mira, mira Aquí hay más Hierro Y supongo Que esto Nos trae Mira 28 Moneditas Bien Mejoramos Esto Si no me Equivoco Esto Se mejora Con 3 De silver Silver No tenemos Pero aquí Hay algo Que se mejora Con No Esto no es Esto es Con dinero En el juego Esto se hace Con lápiz Azul Tenemos ahí Una zona De mejoras Eh Avanza La investigación Incrementa La velocidad De minería Eh En el oro Y la producción De experiencia Necesitamos Una esmeralda Supongo Y otra cosa Más ahí Que no tengo Ni idea De lo que es Y esto Que es El mercado Que también Nos lo hacemos Y mira Podemos cambiar Un poco De piedra 181 De piedra Por 55 Monedas Me parece Muy bien Esto no se puede Hacer más mejoras Y aquí se pueden Hacer mejoras Mira Podemos depositar Vamos a depositar El 50% De la piedra Vamos a depositar El 100% De esto El 100% De esto Vamos a depositar El 100% De esto Vamos a depositarlo Todo Para guardarlo Todo En el Aquí Que no se nos Pierda nada Esto no se Ah Para experiencia Esto necesitamos Necesitamos No se lo que es La verdad Pero poco a poco Vamos haciendo dinero Y podemos guardar Un poquito Mira Las cosas Que podemos hacer Y todo Perfecto Pues me está gustando Mucho La idea Lo que no se Es Si venimos aquí A crafteo Casteamos una antorcha Bien Eso lo entiendo Casteamos dos antorchas Supongo Lo que no se Ahora Es que tengo que hacer Si alguien sabe Lo que hay que hacer Para continuar El que me deje saber No se si es que está bugueado Que puede ser Totalmente Así que nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que les haya gustado El episodio de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!